Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro, soy Yileni González Cediel, de inmediato los titulares de nuestra jornada informativa. Ecuador sin notificación oficial sobre bananos infectados, soya brasileña se beneficia por conflictos entre China y Estados Unidos, arroz uruguayo quedó fuera en licitación con Irak, la caza de ballenas se reanuda en Japón, Brasil prohíbe quemas por incendio en la Amazonía. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos. La agencia de regulación y control fito y zoosanitario Agrocalidad informó que no ha sido notificado por su homólogo de Rusia respecto a la información que emitió sobre la presencia de moscas jorobadas, potenciales portadoras de cólera, en un cargamento de banano ecuatoriano. Ampliemos. Las autoridades sanitarias rusas por su parte informaron el 20 de agosto de 2019 que detectaron en un cargamento de plátanos provenientes de Ecuador, moscas jorobadas que pueden transmitir el vibrión del cólera. Agrocalidad señala a su vez que esta no es una plaga asociada al cultivo de banano en ninguna de sus etapas y añadió que están realizando las debidas aclaraciones con las entidades competentes para brindar información veraz al país. En otro tema, se espera que Brasil exporte 72 millones de toneladas de soya en 2019, estimó la Asociación Brasileña de la Industria del Aceite Vegetal, o Biove, que aumentó su proyección en casi 4 millones de toneladas considerando una demanda adicional de China por la disputa comercial chino-estadounidense. El aumento en las expectativas de exportación de Brasil, el mayor exportador de soya del mundo, se debió a las complicaciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tuvo un impacto positivo en la demanda de la soya brasileña, dijo a Biove. A pesar del aumento en las estimaciones de exportación, Brasil aún exportará alrededor de un 14% menos que en el récord de 2018. La asociación mantuvo la cosecha brasileña proyectada en 2019, ya cosechada en 117,6 millones de toneladas. Uruguay no ha podido vender este 2019 ni un solo barco de arroz a Irak. Cuando lo habitual a esta altura del año es que ya haya colocado 4 o 5. Y esto es debido a que el país uruguayo presentó precios por encima de sus competidores. Más detalles aquí. Mientras Brasil presentó un precio, costo y deflete de 549 dólares por tonelada, el arroz uruguayo ofreció un valor de 590 dólares. En cuanto a las ofertas presentadas por Paraguay y Argentina, fueron menores, ubicándose en 570 dólares y 580 dólares por tonelada respectivamente. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Aka Alfredo Lago, dijo que el precio del arroz de Uruguay vale más por su calidad. A su vez, informó que Irak realiza licitaciones de este tipo de forma mensual o bimensual, por lo que en la próxima oportunidad el país tendrá la oportunidad de competir por ingresar a dicho mercado. Y barcos balleneros japoneses reanudaron esta semana la caza de ballena luego de 31 años de suspensión. Japón levantó el veto con fines comerciales en diciembre pasado cuando anunció su retiro oficial de la Comisión Internacional de Caza de Ballenas. Vamos con el reporte. Desde que se reinició la caza comercial en julio, el gobierno ha establecido una cuota de 53 ballenas minke en los mares alrededor de la isla de Hokkaido, en la costa norte. Y será permitido hasta finales de año en un intento para evitar la caza excesiva. A pesar de las críticas internacionales y la presión por parte de grupos de defensa de derechos de animales, Japón también ha reanudado la caza de delfines en la ciudad costera de Taiji. Seguimos con más noticias. Durante dos meses, nadie podrá prender fuego en Brasil. Con este decreto, el presidente Jair Bolsonaro busca poner fin a los incendios en la Amazonía. Un fenómeno que ha generado una ola de críticas en todo el mundo. Veamos. Este decreto suspende el uso del fuego durante los próximos 60 días en todo el territorio nacional. Aunque mantiene algunas excepciones, como las quemas controladas permitidas por el Código Forestal Brasileño en determinadas circunstancias, como lo son prácticas agrícolas y forestales en las que se justifique su uso. Y esto es con autorización de los organismos de control. Por otra parte, el gobierno ha informado de una disminución de los focos de incendios en la Amazonía en los últimos días, en particular en Rondonia. Nos trasladamos a Perú, donde en los últimos ocho años el subsector pecuario creció 4.7%, informó el Ministerio de Agricultura y Riego Minagri, destacando el año pasado con un valor bruto de la producción agropecuaria que aumentó en 7.5%. La mayor parte de esta producción del país llega desde Puno, la principal región ganadera, pues concentra el 19.4% del total de las praderas naturales de ese país. La ministra de Agricultura y Riego del Perú, Fabiola Muñoz, informó que el gobierno trabaja en abrir nuevos mercados a la quinoa y a la fibra de camélidos, que tiene impacto en mejores ingresos para los pequeños productores. De igual manera, destacó que en julio pasado se logró el acceso de la quinoa peruana a un mercado potencial como lo es China. Cerramos este bloque con el siguiente tema. En Puerto Rico, la legislación federal que busca garantizar la seguridad en los alimentos que consumimos ha sumado nuevos requisitos para el sector agrícola, impactando también la operación de los cultivos hidropónicos. Veamos. La secretaria auxiliar de salud ambiental del Departamento de Salud, Mayra Toro, informó que la Ley para la Modernización de la Seguridad Alimentaria en Estados Unidos, FESMA, que cubre todas las ramas de la elaboración de alimentos, ahora dispone como regla Nobel que el agua que se utilice como base para los cultivos hidropónicos no haya sido usada. Quiere decir que el agua debe ser muestrada y analizada en laboratorios que confirmen que está libre de contaminantes. El reglamento FESMA no solo aplica a los alimentos locales, sino también a los exportados. Hacemos una pausa, no se aparte. Recuerde que nuestras redes sociales también están a su disposición. En el Facebook nos consiguen como agrotendencia. Ya venimos con la sección de entrevistas. Adaptación de los cultivos al cambio climático. Adaptación de los cultivos al cambio climático.